Si es así, dime qué ganas, burlándote de mí y humillando a mi corazón. Si es así, dime qué ganas, burlándote de mí y humillando a mi corazón. ¿Qué ganas? Solo dime a esta mente que no te amas. ¿Para qué uno no cae en un día? Dime qué ganas, que ganas con burlarte de esa forma de mi amor.